MrBeast revela qué va a hacer cuando sea presidente de los Estados Unidos No es broma, MrBeast quiere ser presidente de los Estados Unidos El youtuber más querido y popular de la historia Con millones de seguidores Que ha regalado dinero en efectivo, autos, casas Incluso ha ayudado a miles de personas para que vuelvan a ver, vuelvan a escuchar, vuelvan a caminar Y hasta creando 100 posos en África Para que más de medio millón de personas puedan tener agua potable limpia Ha dejado en claro que quiere gobernar su país, Estados Unidos Y que actualmente solo tiene un problema Que tiene 26 años Y que por ley solo puede ser presidente con 35 años Es por eso que él ha pedido bajar la edad para postularse ya a la presidencia y así unirse a la contienda Ahora bien, él ya ha dicho qué va a hacer cuando sea presidente de los Estados Unidos Él ha asegurado lo siguiente y cito Si fuera presidente, no me importaría las líneas del partido Simplemente haría del pueblo estadounidense mi prioridad número uno Para los problemas en los que soy ignorante Tendría expertos de la izquierda y la derecha asesorándome Y trataría de encontrar el punto medio que sea mejor para Estados Unidos No sería comprable No me importaría hacer cosas Solo porque un partido diga que debería Y me enfocaría en unir al país en lugar de dividirlo Eso sí Si actualmente no lo dejan ser presidente Él ha dicho que apenas tenga la edad, sí se va a postular Y te repito, no es broma Increíblemente, algunos aseguran que podría ser el mejor presidente de la historia Y aunque muchos lo llaman un niño menso Un youtuber que solo quiere fama y ganar dinero Recordemos que el chico viene desde abajo Que ha creado todo su imperio, él solo Que se asegura tiene ya más de mil trabajadores Que tiene negocios millonarios Que ha logrado ayudar a gente de todo el mundo Y de que sí puede ganar Porque según especialistas, los más jóvenes votarían por MrBeast Es así que en unos años, cuando esos jóvenes sean adultos Y puedan lograr votar a Ariana MrBeast presidente ¿Te imaginas? Y tú podrás decir, ¿Cómo puedes ser MrBeast presidente? Bueno, Donald Trump fue presidente Y recordemos que él antes, era empresario y celebridad Es así que si Donald Trump fue presidente MrBeast, según expertos, también lo va a ser Ahora dime, ¿Tú qué opinas? ¿Te imaginas a MrBeast como presidente? Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país En la caja de comentarios Para que en el próximo video, te mande un saludo